Música Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Que ni ere, que ni que nato, ya guiigo Que no, que ni que nato, chamo, pago Que no, ni a trigo, ni a trigo, chamo, pago Que no, ni a trigo, ni a trigo Que chaco, no, no, ya la, ucuru, bote Que chuna, o, ni a goa, rega, de a bu, ya la, yu Quago, le, lo, ni a trigo, a Chaco, abuelo Oh, equipo Aquí chaco, a chica, mue Akipenda apia atelesi atakidu Ubesena matwayo go Ubesena masero go Ubesena mwatuwa godo Toma ya ganena la Odeo uudariyo otuziampa ere Adajo kosma kenedi ere Tomayo habichalato tujoguni Emayo habichalato tujoguni Chuna gato nyango minadhyam Chuna gato jeyo minadhyam Ati mwatuwa keneda apia ati mwatuwa kenedi Ati mwatuwa neno kwa hiko kenedi Keduotho ngeo doketi chunye kama mwatu Aguata joto siepa noti mwatuwa neno Kenedi wangi yogo hoto minadhyam Kenedi wangi yogo hoto ringa Emayo hati kungo makitie kuwe Kenedi wangi yogo hoto minadhyam Toma ya keni woda asabi Eeeh jomo Kwa huko mwatuwa kwenye sayo keni chunye kama mwatuwa Eeeh manute pacho Eeeh minguni ndiyo kwetu wote Eeeh 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 Ooo kifo Nalia kifo Ooo kifo Kifo haina uruma Hakichagu hakijikamwe Hakipenda chukua Hakipenda achikamwe Hamepeleka ujode, atasaitoti, choni ingara, ajie ngoneko, akina tombo ya, oh kifu, che hikarioki, oh kifu, mse kenyata, oh kifu Leo hika ni nyanganya, wadobo sangu wasuri sana, kenina aedi wako hapi, akina mama walia sana, dada sangu watuwa ushuda, mama sangu watuwa ushuda, oh kifu Na shanga kifu, kifu haina uruma, inaleta uzuni, oh kifu, oh kifu, oh kifu Na shanga kifu, oh kifu, oh kifu Oh kifu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!